Les pidieron de este mundo. Pensemos, ¿cuál es el tema? Esto también pasará. Pero también hay otras cosas. El error que muchos padres cometemos es en dar el primer lugar, ¿a quién? A los hijos. Dígame si no pasó eso, si no me pasó a mí. ¿Llegaron los hijos? Dígame, hermana, a ver si no es cierto. Dejaron de abrirnos la puerta. Bueno, fue mucho antes, ¿verdad? Pero nunca lo hicieron. ¡Santo Dios! Dejaron de darse su lumear uno al otro. ¿Por qué? Porque mis hijos primero, mis hijos primero, mis hijos primero. Y ya cuando quiere uno como retomar el lugar, como que ya se desimpuso uno. Pero es tiempo. Es tiempo de volver. ¿Por qué? Porque podemos decir, fíjate que a nosotros nos pasó. ¿Sabe cuántos años nosotros duramos sin salir de citas? Mi esposo y yo. Como 18 años. Sin salir de dates. ¿Por qué? No, es que ¿cómo me van a cuidar los niños allá? ¿Y cómo esto? Nunca hacer tiempo para nosotros. ¿Sabe cuándo empezamos a hacer dates nosotros? Cuando nuestro matrimonio estaba a punto de romperse. Cuando ya estábamos. No esperemos a eso. No esperemos a eso. ¿Por qué? Mi esposo me dice, ¡Ay, que te voy a llevar a, por ejemplo, a juegos de esos como muy, que son muy rápidos y que, ser uno se, ¿cómo se llaman esos juegos? Que te avientan y que te... Juegos extremos. Juegos extremos. Y yo le decía, ¡No! Eso yo te lo pedí de recién casada, como Astro World. Yo te pedí recién casada, pero ahora hasta el elevador me asusta. Eso también pasará. Cosas que te está pidiendo tu esposo, cosas que te está pidiendo tu esposa, eso también pasará. Recordemos eso. Aprendamos en cabezas ajenas, hermanos. ¡Jaleluya! El tiempo pasará. ¿Y qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar solos? Ellos van a rehacer, ellos van a hacer su vida. Y al último, nos quedamos solos. ¿Y ahora qué hacemos? Eso también pasará. La juventud también pasará. ¿A poco no, hermanas? Andamos con cremitas. A ver si se nos ayuda el tiempo, nos recorre el varón. No, ¿verdad? Y se vengan a los años, dicen ellos. A nosotros no nos importa, pero a la mujer, como que la mujer es muy denigrada por eso. ¡Ay, yo se está poniendo! Que ya le están saliendo rugazos. Bienvenido a mi club. Todo el mundo le sale de rugazos, ya poniéndose viejito, no viejito, pero ya de edad. Hermanos, quizás digas, ¡Ay, mujer! ¿Cómo tienes de zapatos? ¡Ay, mujer! ¿Cómo esto? Esa etapa va a pasar. Esa etapa va a pasar. Díganle a su esposo, correo y díganle, amor. ¿Estás escuchando? Esa etapa va a pasar. Va a haber un día que en lugar de usar tacones, voy a usar bordones. Aunque nos veamos, pero va a pasar. Vamos a terminar como empezamos. A ver qué. Así que, hermanos, síganle comprando tacones a las hermanas. ¿Verdad que sí, hermanas? Los vestidos nuevos. ¡Cómpreselos, hermana! ¡Cómpreselos! Porque, ¿sabe qué? Va a llegar el día. Yo conozco, a mí me gusta mucho hablar con gente ya grande. Y ellos dicen, no, mija, yo. O sea, uno mira que ya la ropa es de hace tiempo. O sea, ellos ya no les interesa. Ya, ese gusto ya pasó. Esto también pasará. Los arreglos en casa. También, que arréglame esto, Hany, que la sala ya no la quiero así, lo quiero así. ¡Ay, mujer! ¿Quién te entiende? ¿Verdad que sí, hermanas? Que un día encontramos la sala en la cocina, el otro día la cocina en la sala. Y cosas que queremos. Dice por eso la palabra que la mujer edifica la casa. Si por ustedes fueran, no estuvieran en un lugar como así. Cuatro paredes, no cuadros, no alfombra, no nada, nada más una cama para dormir, cinco trastes. ¿Verdad? Porque el hombre es así. Es sencillo. Por eso Dios envió a la mujer, porque es diferente. ¿Verdad que sí? Así que arréglele la casa, hermano. Porque eso también va a pasar. Va a llegar un día que van a estar los mismos cuadros, ya va a decir, no, 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 yo lo quiero porque ese era de mi hijo, ese me lo regaló. y ya no va a quedar ningún cambio, va a llegar total paz, ya no se va a ir el martillo en la casa, ya nada de eso. Otra cosa, también lo que va a pasar es las pedidas a salir a los restaurantes. Va a haber llegar el día que va a decir, ay no, viejito, aquí con esta venita, con esta vena, yo lleno y me duermo. ¿Esperas a que crezcan tus hijos para entonces sí llevarla a restaurantes? ¿Llevarla de viaje? ¿Ya va a llegar el día que se sube en avión? Mejor ni digo nada, pero la presión, que el azúcar, que esto, que el otro, todo va a pasar. todo va a pasar. Aprovecha, dice la palabra, gózate con la mujer de tu juventud. Y diga usted, no, pues yo ya no soy joven. Usted es más joven que muchos otros. Gózate. Ay, otra cosa es lo que más batemos las mujeres. ¿Cuánto les puedo hablar con sinceridad aquí? Claridad. Somos adultos. También el sexo va a pasar. Llegará el tiempo que hasta en camas separadas dormiré. ¿Se ha fijado? Dormir. En camas separadas, ya ancianos. Porque ya lo que quieren, no, pues ya, como amigos, como, dice ya, ya pasó esa etapa. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 7, 5. No se nieguen el uno al otro, excepto de comunión y acuerdo y por cierto tiempo para orar. Después deberán juntarse a fin, no sea que por no contenerse, Satanás los haga pecar. Ay, ese es el, ese es uno de los problemas, hermanos. Que muchas veces nos ocupamos demasiado en las cosas de Dios y por ahí entra el enemigo. Estamos tan ocupados de, ay no, yo estoy cansada, yo esto, yo lo otro, mientras el marido con hambre. ¿Verdad que sí? Yo se los digo por experiencia. cuando le das una puerta al diablo y no necesita que se le abras toda. Una rendijita que dejes ahí. Y sabe que es lo que está pasando en las iglesias hoy. Que decimos yo lo siento seguro. Yo siento seguro ¿por qué? Porque él es un siervo de Dios. Porque esto, porque el otro, hasta los más grandes los hemos visto caer. ¿Por qué? Porque es una arma que usa Satanás. ¿Verdad que sí, maridos? Es una arma que usa Satanás. Efesios 5, 25. Maridos. ¿Dónde están los maridos? Amar a vuestras mujeres. A ver, hermanas, ¿verdad que está bien bonito ese texto? Sí. Oh, yes. Así como Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo amó Cristo? Con amor eterno. Con amor eterno. ¿Lo odió todo? Y se entregó a sí mismo. No lo anduvieron correteando. A sí mismo por ella. Y luego, primera de Pedro, 3, 1, dice, así mismo vosotras mujeres. ¿Dónde las mujeres? Se acabaron las mujeres. Están sujetas a vuestros maridos. ¿Cuánto les gusta este texto, maridos? Amén. 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 Una y una vamos. De modo que si algunos de ellos son incrédulos a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujercitas. Nuestra conducta cuesta mucho, hermanos. bueno, la palabra que subrayé es estar sujetas. ¿Verdad? No dice, marido, sujetala. No dice, agárrala tú, sujetala. No dice, estar, que ella se sujete a usted. Amala, marido. Dile a su esposa, diga, escucha, honey. Amala, amala tu mujer. Y ella solita, va a caer. Solita, solamente amala y ella se va a sujetar solita. Pero queremos al revés. No, que ella me ame, que ella se sujete y entonces la voy a amar como Dios manda. Ahora sí, bien bíblicos, todos nos volvemos. Y la mujer al revés. Yo me sujeto hasta que él me ame. Dios nos ama tanto a nosotros y no nos sujetamos a él. Así que es pura mentiras. Y luego dice, sujetas. ¿Qué es sujetas? No es sujetas. A veces que a veces andamos con sus jepas. Dice, es identificarse con usted se identifica con su marido. ¿Sabe cómo es identificarse? Que no tiene ganas de llorar, no está de qué. Cailludo. Frío. No quieres orar. No, vamos a orar, amor. Y ahora es que se está durmiendo esto. Vamos a orar. Gracias Señor y tómalo delantero mujer. Te identificas con él. Yo también estoy cansada. Yo no soy, yo no sudo agua bendita. Yo también a veces no puedo ni orar. Te identificas con él. No está solamente para juzgarlo. Eso es estar sujeta. ¿Qué es estar sujetas? Identificarse. Y luego también estar sujeta significa apoyar para fíjese varón lo que es estar sujetas. Te va a apoyar para yo te apoyo amor. Fíjate que me dijeron amor que tengo que ir a la iglesia a tumbar nombre todo el púlpito y es pues tú me dijiste que me ibas a llevar amor. O sea, primero tus hermanos y luego yo o sea, es menos que nos ponemos. Ahí lo debes de apoyar. Dice, vamos amor y que yo hago los tacos. Pues sí, mi amor, sí, vamos. Y no estás diciendo, pues van y las otras hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a llevar? Porque si ellas llevan los tacos, yo llevo en la sal. O sea, cosas de que dices tú, ¿estoy apoyando realmente a mi marido? ¿Estoy apoyándolo? Porque no queremos que nos apoyen, ¿verdad que sí, hermanas? Queremos que nos apoyen, a mí mi esposo me apoya en el ministerio, él lleva la manejada, ahí vamos, a veces que nada más nos duele la greca, como dicen, porque a veces se nos hace tarde y viajamos con los niños. Entonces, si yo no lo apoyo a él, que vos que andas cansando el trabajo, ay, tú siempre cansado, pues claro, viene bien cansado, pero si yo estoy, no lo estoy apoyando, pero si quiero que me apoye, es donde ahí hay choques, da lo que quieres que tener, ¿amén, hermanas? ¿todavía me quieren? Sí, no, ni la queríamos, ok, apoyar para, estar apoyando a, ¿qué es parecido? Estar apoyando a, fíjense en qué quiere apoyo su esposo, eso es estar sujetos, y sabe otra palabra que decía ahí que, que, que se me daba risa a mí, porque decía que no, ¿cómo decía el texto? Dice, es algerente a vuestros maridos, de modo que algunos de ellos son incrédulos y a la palabra puedan ser ganados sin palabra, sí está tremenda y ¿sabe por qué? Porque hablamos mucho a las mujeres, hablamos mucho, por eso dice sin palabra, o sea, cállese, muchas veces queremos cambiar a todo el mundo cuando no nos podemos ni cambiar a nosotros mismos, hermanas, por eso dice sin palabra, porque muchas veces hacemos más con la rodilla que con la boca, por eso dice la palabra, sin palabra, ok, ¿dónde íbamos? Ahí ya me perdí, sin palabra, Dios sabía lo mucho que hablamos, amén, Dios diseñó el matrimonio de una forma hermosa, ¿cuántos lo creen? Pero Satanás lo ha querido distorsionar desde el principio, ahora ¿qué está pasando? Hombre con mujer no se quiere ni casar, hombre con hombre si se quieren casar, todo al revés, ¿verdad que está pasando eso? ¿por qué? porque Satanás está peleando, aleluya, Dios no quiere que sobrevivamos al matrimonio, Dios quiere que vivamos una vida plena, no es lo mismo estar sobreviviendo, que digan, no pues, vamos aquí, aquí, sobreviviendo, Dios quiere que vivamos una vida plena, que vivamos de, que vivamos enamorados, que vivamos de novios, ¿por qué? porque ese tiempo también va a pasar, aleluya, hermana Mari, dele una bolsita a la hermana que acaba de llegar, Dios quiere que, Dios no quiere que se veamos sobreviviendo, que nada más estemos diciendo, pues sí, pues ya me tocó esta, ya ponemos el canto, no hay remedio, no hay salida, no hermanos, tenemos que ponernos más, ay, ¿cuál es la palabra? yo siempre la uso pero no quiero usarla ahorita, más truchos, como dicen, que más vivos, que los del mundo, ¿por qué? porque los divorcios se están metiendo a las iglesias, se están metiendo y tenemos que ser sabios, y sabe usted que todo esto, para todo esto, Dios tiene que ser el centro o no vamos a lograr nada, Dios tiene que ser el centro, si no, ninguno de estos consejos va a servir, aleluya, muchos se han conformado, ah, con que estemos juntos, para las apariencias, ¿por qué dirán? porque no creemos en el, ¿cómo se dice? divorcio, porque nuestros hijos tienen que ver un ejemplo, pero, ellos están mirando que papá le da igual, que llegue el cumpleaños de mamá, el día de las madres, y ellos están mirando todo eso, y ¿sabe qué? dígase usted padre, estoy criando hijos como yo, dígase usted, estoy criando hijos como yo, lo que ellos miran en casa, es lo más normal que se les va a hacer, es lo más normal, si ellos miran, que papá y mamá salen solitos, hasta ser, los míos hasta se emocionan, antes al principio, como yo, como yo grababa los dos más chiquitos, uno de cuatro y la niña de, uno de cinco y la niña de tres, no, mi esposa hasta les tenía que traer cuetes, para que se quedaran emocionados y ya, bueno, ya nos vamos, me dijo, ok, ok, no querían, pero ahora, mam, ¿vas a ir a date? sí, me dije, yes, qué bonito, qué bonito que miren eso, dígale a su esposa, te voy a sacar, de date, no de la casa, te voy a sacar de date, no es que sea tan gringa, pero, ¿cómo se dice en español ese? date, de, cita, cita, así, bueno, ok, cita, es que yo cita la tomo como cita para el doctor, o sea, y digo, no, es bonito, ¿cuántos pueden comprometerse a eso? Los que no estén saliendo, a ver, díganse, sean sinceros, ¿cuántos salen a citas? Y no, doctor, cita salen, tenemos uno, dos, tres, cuatro, salen de citas, denles un aplauso, gloria a Dios, y ¿cuántos de los que no salen van a salir? Y nos van a llevar ahí a, 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 a McDonald's, y dicen ahí a las, a las calorosas luces de McDonald's, y que la saque, no es que la saque, que diga, ¿quieres comer fuera? Sí, mi amor, y se arregle y todo, y al último la saca, ¿cómo era ya atrás afuera? No, hermano, ¿sabe usted? Que no le duela gastar en su esposa, que no le duela, ¿sabe lo más hermoso? Escúcheme, hermanas, a ver si no les miento, a ver si no estoy mintiendo, lo más chulo, es que le digan a uno, no, mi amor, usted se lo merece, a ver, hermanas, ¿sí o no? La mano se oye, yo creo que ya le paro, ¿sí, hermanas? Sí, que diga, ay, mi amor, pero mire, que ese está muy caro, no importa, aquí su papucho paga, ay, siéntase, cuando él haga eso, no se acomode, usted con la situación, diga, ay, ese es mi nombre, y pongan en el Facebook, este es mi papazote, con el que me casé, miren, me saca a los chinos, a donde sea, pero me saca ahí, aquí de Dave, y sabe, eso va a inspirar a otros, sabe, porque va a llegar el día, que ya no va a poder salir tan tarde, díganmelo a mí, ya para las 12, yo ando ya, con un ojo abierto, y otro cerrado, y yo pienso que hubiera hecho esto más joven, hubiera aguantado más, pero ahorita, no sé, mi esposa aguanta más, dice el mismo, no, que vamos a ir a la casa, ya bien cansada, pero, vale la pena el esfuerzo, hermanos, y no, no, es de que, no, pues cuando, si trabajo, no hermanos, que tu esposa vea, que aunque llegas bien cansado, llegas a bañarte, decir, vámonos amor, ponte chula, porque, hoy nos vamos a comer en nuestro restaurante bien sabroso, y usted, mi hermana, póngase bien guapa, la ropa que le guste a él, háganlo más, ¿por qué, mi hermano? porque no es para qué esperar el momento, de que otra mujer lo vaya a hacer, si usted no le dice algo bueno a su esposo, alguien más se lo va a hacer, le lo va a decir, aleluya, y vamos ahorita para eso, aleluya, ¿sabe qué es lo que pasa? que muchas veces ya no hay pasión, la llama se apagó, pero no creemos en el divorcio, está la llama bien apagada, nos engañamos y decimos, todo está bien, Jeremías 17, 9 dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿y qué es lo que pasa? ¿sabe lo que pasa? que apagamos las alarmas, ¿cómo está eso? sí, apagamos las alarmas muchas veces, ¿por qué hay tanto divorcio? porque apagaron las alarmas, un divorcio no pasa de la noche a la mañana, toma tiempo y a veces ni cuenta se da la gente, cuando pasó, ¿sabe qué? bueno, ¿sabe qué pasa? nos permitimos muchas cosas, golpes de palabras, decimos, no, yo no golpeo a mi esposa, pero muchas veces las palabras, que, ay, ¿cómo me queda este vestido, amor? ¿estás bien gorda? son palabras, o el esposo, ay amor, mira, estoy haciendo ejercicio, te doy igual de panzón, o sea, si se fija, esas palabras, aunque no diga nada, con los ojos, así es, o, como luego dicen, me río para no llorar, pero esas nos permitimos, entonces, como él me dijo, pues yo también le digo, y ahí nos vamos, estira y jale, estira y jale, cuando, cuando menos acordamos, ya se rompió la cuerda, aleluya, ¿sabe lo que pasa? que es otra, de las cosas, de las alarmas, no hay elogios, como decir, qué bonita corbata, amor, qué bonita camisa, fíjate que ese color, te queda tan hermoso, te queda bonita esa camisa, y no, que como veamos, igual que siempre, o mira, me voy a comprar ese vestido, sí, sí, ya, apúrale, vamos, agárralo y págalo, a ver, ¿cuántos van de shopping? ¿cuántos van de shopping con su esposa? Amén, amén, pero, pero la espera allí, y, qué bonito vestido, mi amor, pero, ¿sabe qué, hermana, tenemos que aprender también, hermanos, a que unas cosas no nos quedan bien, que cuando nos dicen, ¿sabes qué, Hany, pareces árbol de la piedad, quítate eso, mira, ponte algo más bonito, algo más así, no, decir, ay, sí, todo, mira, padre, mí, no, decir, de veras, Hany, yo creo que sí, porque fíjese, me ha pasado a mí que mi esposo me dice, hija, ese vestido, eso, como que no, yo no, yo me lo quiero poner, después tomo una foto, o alguien me tomó una foto así, digo, ay Dios mío, estaba feo ese vestido, pero, ¿quién me lo había dicho? Mi mejor crítico es mi esposo, mi mejor crítica es mi esposa, el peinado, ¿cocinaste bien, Hany? ¿cuánto le dicen a su esposo, amor, fíjate que esta comida, le quedó, para chuparse los dedos, a ver, ¿cuánto le dejan un chip debajo del plato? Es que nosotras miramos que a las meseras, ustedes son muy así, como que, yo, yo quiero dejar chips, a ver si también a la esposa, ¿a poco no nos gustaría, hermanas? ¿no les gustaría? ¿se siente bonito que, que dice mi esposo, ya levante ese plato, y yo no sé qué, pues, dale, que tú creado, ¿qué? Pero, como yo soy bien sumisa, hermanos, voy, levanto el plato, y hay tan unos, aunque sea tres dólares, cuatro dólares, o sea, también uno no se va a ir a, pero tienes que valorar eso, decir, ay, thank you, pero qué, si todo le buscamos, ay no, lo hacía mejor mi mamá, o lo hacía mejor mi tía, mi abuelita, ¿sabe? le voy a contar una pequeña, así para avanzarle, una pequeña anécdota, o historia, o sea, había, había un matrimonio recién casado, le hacía, y decía, no, es que me encantan los frijoles, hacía los frijoles, y dice, no, no están como los de mi mamá, no se hacía con mantequilla, no están como los de mi mamá, no se hacía con mantequilla, no están como los de mi mamá, ay, y algún día estaba ahí, el nombre que se pone la hermana en el face, oh, wow, qué padre, que se le queman los frijoles, Dios mío, llega el esposo, y dice, aquí están tus frijoles, amor, y empieza a comer, ay, amor, así es como me los hacía mi madre, hermano, no es que tú lo hagas mal, es que él está impuesto de otra forma, pero afuera, el mamitis, se va la mamitis, porque sabe usted, que ahorita estoy yo, ministrando el matrimonio, no matrimonio, solamente la muchacha, que el esposo tiene mamitis, todo lo que mami decía, se hacía, y sabe que ahorita ya están separados, ya le está pidiendo el divorcio, por tener, dice, por eso, por eso el hombre dejara a su padre y a su mamitis, ¿verdad? su padre y a su madre, dice, ¿cuántas veces le ha dicho, trabajas como nadie a su cónyuge? Trabajas como nadie, valoro tu trabajo, ¿a cuántos les han dicho eso? No, a mí me dicen que ya no trabajas, trabajas como nadie, gracias por tu esfuerzo, ¿debes ser cuántos tenemos que decir gracias? ¿debes ser un diario? ¿un masajito? Aleluya, ¿sí o no? ¿sí o no? porque después del masajito, pues hay otras cositas, pero el masajito, en los pies, que digan, mi amor, mira, ¿ya no deja bien dormido ya usted? oye, ¿el postre? pues eso es el chiste, hermano, hermanas, si no quieren postre esa noche, déjenlo bien dormido, te estoy bien noqueado, te queda bien noqueado, ¿dejaste de ser aquella, o aquel, ¿de cuál ella se enamoró? es una pregunta, no, si es que dejaste, esas palabras que antes escribías, mira ahora que es tan fácil, un simple texto, usted no me va a dejar mentir, te puede cambiar el día, amor, ¿sabes? te amo, a las once de la mañana, a las tres de la tarde, antes de que llegue al trabajo, ya cuando llega, pues ya la trae con una sonrisa, a la esposa, pero que si todo el día, no se aparece, que no ni, pues ahí está, que bueno que llegaste, eso y otro, pero esa frase va a cambiar, aprecio tu trabajo, una palabra bonita, ya no tenemos excusa, ¿amen? Gloria a Dios, dejaste de ser, aleluya, ya lo vimos ese, ya no te arreglas para él, ya no te arreglas para ella, solo para venir a la iglesia, ¿no? ¿sabe? yo cuando estaba recién casada, este, pues, casi siempre me, así para ir, así arreglado, o así, pero esa, me dijo mi tía, esa, recuerdo cuando yo me arreglaba, para él, ay, me dolieron esas palabras, ¿por qué muchas veces deja la mujer de arreglarse? porque ella llega a su, ¿y tú? ¿dónde vas? No, no te invitaron, o ¿dónde fuiste? O esto, el lugar que dijera, ay, qué chula está mi hija, o wow, ay, hombre, pues, qué bonita, ¿verdad que sí, hermanas? Las palabras bonitas, o, otra cosa, si la quiere ver más guapa, pues llévesela de shopping, porque dice, mire, aquella hermana, si se viste bonita, aquella hermana, si trae esto, pues aquel hermano, si la compra a la hermana, cómprele usted también, hermano, cómprele, aleluya, pararon de llegar, dejaste de impresionarla, dejaste de impresionarlo, pararon las flores, ¿cuántos llevan flores a sus esposas? ¿cuántos llevan flores? ¿saben lo del error mío, el error mío que yo cometí, el error mío que yo cometí, desde que mi esposa me traía flores, yo decía, ay, ¿para qué, si a los tres días yo se va a morir? ¿saben qué? ¿cuántos llevan flores a sus esposas?